El príncipe Alberto y la princesa Carlina de Mónaco han estado casados durante más de una década, pero su relación ha estado marcada por periodos de tormenta y tensión. A pesar de su boda de cuento de hadas en 2011, la pareja ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo problemas de salud, escrutinio público y rumores de infidelidad. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Una de las primeras señales de problemas en su relación llegó en 2012, cuando la princesa Carlina fue vista llorando en un evento público, lo que generó rumores de problemas matrimoniales. Desde entonces, la pareja ha enfrentado numerosos altibajos, incluyendo un incidente muy publicitado en 2017, cuando el príncipe Alberto fue acusado de ser el padre de un hijo con una ex amante. A pesar de estos desafíos, la pareja ha negado consistentemente los rumores de una separación y ha trabajado para presentar un frente unido. En 2020, celebraron su noveno aniversario de boda y han continuado llevando a cabo compromisos reales juntos. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de una ruptura han surgido nuevamente, con fuentes cercanas a la pareja revelando que han estado viviendo vidas separadas. Aunque el palacio ha negado informes de una separación formal, está claro que la pareja está enfrentando desafíos. A lo largo de su relación, el príncipe Alberto y la princesa Carlina han demostrado un compromiso con su familia y sus deberes reales. A pesar de sus altibajos, han continuado priorizando a sus hijos, Jack y Gabriela, y han trabajado para mantener un sentido de normalidad en sus vidas. Mientras navegan su último desafío, queda por ver si la pareja podrá reconciliar sus diferencias y emerger más fuerte al otro lado. Una cosa es segura, sin embargo, su relación ha estado marcada por un profundo amor y compromiso el uno con el otro, y sin duda continuarán trabajando hacia un resultado positivo. En conclusión, la relación del príncipe Alberto y la princesa Carlina ha estado marcada por periodos de tormenta y tensión, pero también por un profundo amor y compromiso el uno con el otro. Mientras navegan su último desafío, los fans de todo el mundo estarán observando con la respiración contenida, esperando una reconciliación y un final feliz para esta querida pareja real.